Hola a todos, estamos aquí en Juega Meseros, mi nombre es Mariano y hoy vamos a hacer la reseña de ILMC, es un juego de David Harding publicado por Adventureland Games, es un juego de 2 a 4 jugadores en el que encarnamos a unas señoras de la alta sociedad que quieren hacer la mejor fiesta del té, en su turno cada jugador simplemente juega una carta de las 3 que tiene en la mano y la intercambia por una de las 8 que tiene en la mesa, una vez que la juegue realiza la acción y el que tenga más cucharitas al final de la ronda se lleva un cubito, una vez que hayan pasado varias rondas, la persona que tenga 7 cubitos, de estos de aquí, es la ganadora, pues bueno, es un filler completamente, se siente un poco como love letter o pues no sé, como en el sentido de que pues es muy rápido, tiene más cartas, tiene más acciones pero me parece que no tiene tanta estrategia, una vez que tienes las 3 cartas en tu mano pues no sé, las acciones como que son muy sencillas, la pones y estás a merced de lo que los demás vayan a jugar o incluso lo que tú vayas a jugar porque puede ser que pongas una carta y tengas que pasar una a la izquierda o a la derecha o que algún jugador, esto me pasó en el último juego que jugué, se guardó una carta que al final del juego hizo que perdiera las dos cucharitas, que perdiera dos cucharitas, entonces pues no sé, me parece divertido pero hasta ahí me parece un buen juego, no tiene mucha estrategia, me parece que más bien te riges por la suerte que tuviste al barajear tus cartas y también dependes del, o sea, voy a hacerlo aquí rápido una vez que está puesto tu festín y juegas una carta, estás a merced de qué es lo que te sale acá o sea, pues sí, no hay mucho que hacer, está la opción dentro del juego, una de las dos acciones es hacer un rearrange, que significa cambiar, poner una carta, o sea, bueno, levantar una carta y ver si la cambias por una de las dos, pero aún así, pues no sé, siento que más bien el juego te juega y no que tú lo juegues a él dejando eso de aparte, me parece uno de los mejores temas para un juego de mesa, eso de querer hacer la mejor mesa de té, pues me parece muy divertido, ¿no? y sí se siente un poco, o sea, tiene un poco de tema ahí en cuanto que cuando juegas una carta, puede ser que le quites la jugada que tenía alguien más pues ahí están en vida de las señoras, ¿no? y además de todo eso, ah bueno, el flavor text de cada una de las cartas es divertidísimo, si uno dice en el azúcar, no es un té de mañana, si no tiene azúcar entonces está muy chistoso y los flavor text de los invitados también son muy buenos, por ejemplo de Vicar, dice ¿Quién no estaría tentado por tus deliciosos pasteles? entonces pues es muy divertido, ¿no? yo lo he jugado así jugando una carta y diciendo lo que dice el flavor text y me parece muy divertido, está muy padre, es un juego que puede ser que llegue algunos sectores o algunos jugadores que pues no estén identificados con unos temas más oscuros o de guerra, o no sé entonces este esta artista ¿quién es? ¿cómo se llama? Lubrano TJ Lubrano me parece que hizo un gran trabajo ilustrando las cartas y la verdad que tienen gran personalidad se ven muy bonitas y creo que están muy de acuerdo con el tema las imágenes si parecen no sé, parecen a Art Deco o Art Nouveau una de esas, no sé cuál es y me parecen que están muy bonitas es un juego pues que va a levantar cuando lo saques animadversión o mucha diversión una de las dos no puede ser que te sea indiferente a mi parecer no todos quieren jugar señoras preparándote y los que quieren hacerlo seguramente se divertirán mucho pues es un buen juego a secas un buen juego me parece que de dos se juega bien a siete cubos pero de más de dos tienes que bajar la cantidad de cubos se vuelve muy largo por lo que estás haciendo entonces pues bajar la cantidad de cubitos para que se 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 reduzca el tiempo de juego y pues bueno eso es todo creo que esto resume muy bien como 111 creo que jugaría otros fillers no este pero cuando lo juego me parece muy divertido espero que les haya gustado y si les suena divertido a ustedes pues consigan Inlevelses y recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta tu mesa adiós y y y y y y y y